El excompañero de Lionel Messi, Rafa Márquez, hizo un comentario acerca de la pulga donde dice no merecer el balón de oro. Acá te cuento más detalles. El exfutbolista y entrenador mexicano, Rafa Márquez, no cree que el argentino sea el mejor, ni siquiera el mejor con el que jugó, ni merezca este año ese galardón. El mexicano apuesta por otros atacantes como Pelé. Para Márquez, el mejor con el que jugó no fue Messi, sino Ronaldinho. Su relación con Messi nunca fue mala, pero tampoco es actualmente buena. Nunca fuimos muy buenos amigos que digamos, siempre fue una relación cordial y de respeto. Fue lo que dijo el futbolista Márquez. Vaya declaraciones del mexicano. Soy Lucía Pineda y te invito a que estés pendiente de las redes sociales de Dale Deportes para más novedades del mundo deportivo. Nos vemos en el próximo video.